Siempre se ha dicho que los muertos deben descansar en paz y que debemos darles cristiana sepultura, pero ¿qué sucede cuando no hay un lugar adecuado para hacerlo? Hemos llegado hasta la ciudadela Pachacútec en el distrito de Ventanilla. En este lugar en las faldas de los cerros funciona un cementerio clandestino. Aquí los propios familiares llegan con sus palas para cavar un hueco y poder enterrar a su ser querido. Este improvisado campo santo nace en el 2004 en los arenales del asentamiento humano 6 de abril. Desde ese entonces se ha mantenido en la informalidad, constituyéndose en un peligro para los pobladores. Acá lo que ya se está generando es un problema primero de salud, segundo es un problema de seguridad y tercero es un problema de humanidad. Aquí nadie tiene un espacio determinado. Cuando alguien muere cavan un hueco en cualquier lugar y colocan el ataúd. Este cementerio tampoco tiene un perímetro establecido ni un cuidador que evite que las tumbas sean profanadas. En la actualidad en este terreno unas 700 personas han sido enterradas y solo se conoce la procedencia de 450 de ellas que vienen de diversos distritos de Lima. Así lo señaló don Santos, el encargado de recibir las actas de defunción. Hay gente que viene y trae su acta de defunción y como que no también y no se sabe la procedencia de esos difuntos. Aquí para enterrar a alguien no se requiere de ninguna autorización. Por ello no se sabe de qué o cómo murió, simplemente lo dejan. Pero así como hay quienes olvidan a sus difuntos, también hay quienes buscan proteger los restos de su ser querido. Nuestros familiares han cavado y así lo hemos dejado, pues si no hay tanta seguridad, tememos, como usted tiene conocimiento, ¿no? Hay muchos que pueden sacar el resto de nuestros seres queridos, ¿no? Tenemos tanta confianza, como ve, está abierto, no hay seguridad, no hay un vigilante que puede estar acá permanentemente, ¿no? Este cementerio se ubica a unos metros de la población. Solo una pista, cubierta por la arena, separa el cementerio informal de las viviendas, convirtiéndose en un foco infeccioso que atenta contra la salud de los vecinos. Yo quiero que le acerquen y todo ese desmonte que le boten. No, nadie, ninguna autoridad viene acá a ver. Nadie está dejado, hasta los perros creo que los sacan a los muertos. Trae muchas moscas, al menos ahora en verano trae bastantes moscas. Y aquí hay bastantes niños. Trae, sí trae, este, zancuro, como traen flores y lo depositan agua, ¿no? Aunque los dirigentes solicitan al gobierno regional del Callao que formalice este lugar por ser el terreno de su propiedad, a través de un comunicado el gobierno regional señaló que en octubre del año 2015 envió un oficio a la municipalidad de Ventanilla para que se haga cargo del predio donde funcione este cementerio, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta. Ante ello el municipio se pronunció. En ese terreno de propiedad del gobierno regional funciona un cementerio informal. Y para que nosotros podamos administrar dicho terreno se tienen que dar todas las condiciones necesarias, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de salud, para que nosotros podamos administrar dichos terrenos, incluso desde fuentes de financiamiento. Mientras las autoridades se ponen de acuerdo, este cementerio seguirá creciendo en la informalidad, donde los péretros son cubiertos por pequeños montículos de arena, sin seguridad de volverlos a encontrar. Y los vecinos continuarán conviviendo con los cadáveres y exponiendo su salud.